y le ha pedido roja de picala la clave si se aplica y luego la verdad yo te amo antiguo es que hace la vuelta de la gente de ese patrón a vallaguan goma no hasta ella por su vez misa y captivo Me veo que me he pedido una misa con los que hay en el agua milion para ganar para el agua? Sí, sí. ¿Y qué es lo que dice? Sí. ¿Cuándo te ha dado de las misas con los animales? ¿Cuándo hacemos una misa con los que hay en el agua milion para ganar para ganar la misa con los que hay en el agua? ¿En el agua? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Ata no puedo tener que buscar a tu país porque si no, no hay nada. No hay nada que hacer nada. No hay nada que hacer nada porque a la papá ya a tiempo la trabajo.